Fíjese que las reliquias que guarda la Catedral de Puebla hoy están abiertas al público. En el lugar se alojan restos de algunos santos. En Catedral, una vez al año, se abren las puertas de las Capillas Hornacinas. Y ese día es justo el 1 de noviembre, en que se celebra a todos los santos. Se trata de los orígenes litúrgicos de estas fechas en las que recordamos a aquellos que se han ido, pero en primer lugar a quienes buscaron el camino a la santidad durante sus vidas. Aquí en la Catedral de Puebla contamos con 14 capillas hornacinas y una de ellas desde sus orígenes fue dedicada a las reliquias. De hecho, el Beato Juan de Palafox y Mendoza en el 18 de abril de 1649 ya dejó consagrada esta capilla para las reliquias. Durante este martes, paulatinamente turistas y fieles se daban cita. Se podía ver, entre otras reliquias, un dedo del Beato Sebastián de Aparicio o un fragmento de Santa Catalina. La importancia de visitarlas es la cercanía que se tiene entre la Iglesia de Puebla con la Iglesia Universal, permitiendo hacer alguna petición, casi como si se le hiciera al santo en su forma terrena. Aquí en esta capilla, les decía, tiene alrededor de 70 piezas que son parte de los cuerpos de los santos y hasta mártires. Alrededor de la Catedral, por ejemplo, en el lado del altar de San Ignacio y la Virgen del Carmen, ahí también hay unos cuadros que testifican las pequeñas porciones de cuerpos de santos y santas. Y en 11 capillas tenemos los cuerpos santos. Los cuerpos santos son unas imágenes de cera del siglo XIX que se mandaron a hacer y que tienen en su interior partes del cuerpo de esos santos. Aquí en Puebla, en la Catedral, se tienen algunas reliquias de primer nivel. Una de ellas es la que está en este Corpus Santum del Beato Juan de Palafox y Mendoza. Está alojada en el pecho, precisamente de esta imagen, y es un fragmento de su caja torácica que por única vez al año se abre para que pueda ser visitado por los fieles.